Lo prometido es deuda. Ya está con nosotros. Un fuerte aplauso para la doctora Cecilia Alegría. La doctora Amor. Gracias, Mati. Estás feliz de estar en tu programa. Me encanta verte nuevamente. Tantos años sin verte. Te he traído dos libros. Uno que te va a servir muchísimo. Amando un día a la vez, que es mi penúltimo. Y este, que no es indirecta. Ese es Papuchungo, ¿no? Radiografía del hombre infiel. Ay, ay, ay. Vamos a ver. Yo creo que él lo debe leer primero. Oye, Cecilia. Este es mi penúltimo, que es como una especie de Biblia para las parejas, porque se lee un día a la vez. Por eso se llama Amando un día a la vez, porque cada día lees una reflexión que te va a ayudar a tener una mejor relación de pareja. Y este es para las mujeres para que no caigan en tus redes. ¿Qué es eso, puto? ¿Qué es eso? Ya de frente, pim, pim. Este es para ambos. De frente le... Eh, eh, eh. ¿Qué pasa, compadre? Para que sepan detectar al hombre infiel a ti. No, está bien. Oye... Y entonces no sufran. Cecilia, para que la gente de Perú, que yo sé que tú eres conocida igual en Perú, tú eres hija, pues, de Ciro Alegría, un gran escritor nuestro. El mundo es ancho y ajeno. El mundo es ancho y ajeno. Bien, Puchungo. Bien. ¿Está bien? Está bien. Cualquiera pensaría que en el corte me preguntase qué había escrito su papá. No, qué sé. No, no, el hombre sabe. Pero, sin embargo, mira, tú eres la doctora Amor, ¿no es cierto? Así es. Y te pedías alegría. Uh, qué combinación tan bella te parece. Sin embargo, tú viste un hecho muy lamentable en tu vida. Así es. Que estaba relacionado al amor y a la alegría. Así es. Tu esposo fue asesinado por los terroristas en Perú. Así es, querido. Eso fue en el año 2003, cuando nos íbamos a venir a Estados Unidos, que habíamos comprado ya los tickets aéreos para venir y que él estaba incluido. Él venía con dos de mis tres hijos. ¿Venían ya a vivir o venían? A vivir aquí. ¿Venían todo planeado? Todo planeado. Y él fue asesinado por los neocenderistas en Ayacucho unos días antes de la mudanza internacional. Y yo con mucho valor. Él era geólogo, perdón. Geólogo de exploraciones. Él trabajaba en las minas, muy arriba. Entonces, con él aprendí todo lo que sé de amor en la práctica. O sea, ¿eso fue el detonante para que tú te vuelvas la doctora Amor? Sí, claro que sí. Porque cuando vine a este país, que venía yo a estudiar una maestría en periodismo, se me abrió un campo nuevo. Yo en Perú era periodista de carrera, hacía narración de noticias, hacía conducción de programas femeninos. Pero luego aquí se me abrió como un nuevo nicho, donde comencé a aconsejar a través de una columna escrita en el portal Terra. Y Telemundo me leyó. Y Telemundo me invita a que sea entrevistada al programa. Y cuando vieron que tenía dotes ante cámaras, porque tengo tantos años haciendo televisión, me dijeron que me quedara. Y entonces comencé en el año 2006 como la doctora Amor del programa Cada Día de Telemundo. Pero fue como una especie de catarsis, tal vez para ti, el hecho de haber perdido de una forma tan violenta a tu esposo, empezar a botar todas estas cosas. Ciertamente. Y además que todo lo que aprendí de él me ha servido para aconsejar. ¿Qué aprendiste de él, por ejemplo? De él, por ejemplo, aprendí que el desapego es la base del verdadero amor. Que uno no debe apegarse a una persona demasiado. Escucha, escucha, escucha. Porque entonces cuando se termina la relación, cuando hay ruptura, se sufre increíblemente debido a ese apego. Entonces debemos permitir que las personas sean más libres y puedan irse de nuestras vidas. ¿Qué pasa que Pucho ya se pasó de libre? No, yo tengo un apego a mi familia. Entonces mañana los mando al asilo a mis viejos. Allá los internos a los dos. No, no, no. Para los padres se aplica otra fórmula. Esta es para la relación de pareja. Sí, sí, le vamos ya por la relación de pareja y a Puchumo, porque le prometí que acá venían unos consejitos. Ok, perfecto. Él hace poco, antes de la pausa, me mencionó que él de repente ya estaba resignado a estar solo. ¿Tenemos que resignarnos a unas personas a estar solas, como ha dicho él, o no? Siempre y cuando reconozcas que tú eres el causante de todas las rupturas, sí. Soy el error. Porque asanas tú primero o no te metes en ninguna relación nueva. Ah, sí, para que no hagas sufrir a más gente. Claro. Porque cada mujer que cae en tus redes, pues sigue sufriendo. Pero ¿por qué en redes? También ya lo hiciste. ¿Y cómo tiene que... A ver, Puchumo. ¿Cómo tendría que... Aprovechemos. ¿Cómo tendría que aprovechemos? Primero necesitaría hacerle un diagnóstico de su problema. Y como no le conozco su vida amorosa, entonces necesitaría... ¿Pero qué le preguntarías en un diagnóstico así superficial aquí? ¿Qué le podrías preguntar? ¿Cuántas mujeres has tenido de relaciones de más de dos años? ¿De más de dos años? Siete. Siete. Está interesante, es un buen número. ¿Y cuántas de menos de dos años? Siete. Siete mil. Siete mil. ¿Cuántos meses cuenta? ¿A partir de cuánto relación? ¿A partir de cuánto relación? ¿Tres meses? ¿A partir del tercer mes? ¿De tercer mes? ¿Por ahí va también? ¿También? ¿Siete? Ah, sería muy poco entonces. Yo pensé que me ibas a decir cien. No, no, no. Ya, porque la característica del hombre mujeriego... ¿Y por qué lo mira? ¿Por qué lo mira? ¿Están mirando para acá? ¿Eres de chagrasa, no? Ah, sí, la doctora dice, la característica del hombre es mujeriego. ¿Por qué te arrima? ¿Por qué te arrima? Se arrima, ¿no? Es que tienes relaciones cortoplacistas. Ah, ok. O sea que las relaciones de más de dos años casi no se dan. Porque a los dos años ya te aburriste de la mujer, te cansaste de la mujer. Se aburrió ella, creo. No se aburra. Podría ser que ella no se aburra, sino que la hagas sufrir de alguna manera, ¿no es cierto? ¿Tú consideras casi sufrir a tus parejas, Puchumbo? Yo creo que con mi presencia ya sufren, ya. No sé si las haré sufrir tanto, pero... Ay, tan lindo, qué modesto que es. Pero no sé. Pero es maravilloso, porque cuando en el diagnóstico yo le digo a los pacientes, si tú reconoces tu problema, ya tenemos mucho avanzado. Porque en ti está la semilla del cambio. Y tú puedes cambiar para llegar a ser un hombre fiel. Y el día que eres el hombre fiel, la mujer que está a tu lado es la mujer más feliz del mundo. Eso es lo que digo aquí en este libro. Pero en verdad, siendo abogado del diablo y tratando de ayudar a mi amigo Puchumbo, no todas tus relaciones terminan por infidelidad, Puchumbo, o todas. Ah, no. No, no, no. Quería ayudarte, pero de repente te tiro a salvavidas por gusto. No, las dos que estuve conviviendo, sí. Las dos conviviendo. Las otras, a ver, también le tocó perder, también. Ah, también, también. ¿Quién no ha sido cachudo? No, claro, al que diga que no miente. Ah, también. A todos le ha tocado perder, claro. Me ha sido infiel también. Yo tengo una estadística súper interesante. A ver, a ver, a ver. De cada dos hombres en los Estados Unidos, uno es infiel. De cada tres mujeres, uno es infiel. Y los hombres le preguntan, ¿y cómo puede ser? Si los hombres son infieles, con mujeres que también son infieles, debiera ser 50-50. No, porque resulta que la mayor parte de hombres casados, no te estoy mirando ahora. Te voy a ser casados, estoy libre. De la mayor parte de hombres casados, le dicen a la mujer que están conociendo, ah, yo estoy separado, yo no tengo nada que ver, yo me estoy divorciando. Por eso falla la estadística. Y la chica es soltera. Cuando la chica es soltera, no se considera adulterio, no se considera que ella es adultera, o que ella está cometiendo infidelidad, porque ella es soltera. El que está cometiendo infidelidad, es el que tiene la relación de compromiso, y se mete con otra. Ah, es un problema estadístico, nada más. El problema no somos nosotros. No es de Puchungo, ¿no? Es un problema estadístico, nada más. Así es. Pero, ¿qué recomendación le daría Puchungo para conquistar a una mujer para el resto de su vida? Ya, lo primero que tienes que hacer es dedicarte a cambiar ese aspecto en el que has fallado antes. ¿Por qué tus relaciones han sido fallidas? Porque repites el mismo esquema. Siempre el mismo patrón de comportamiento que te anula y te posibilita una relación duradera. Escúchala, a todas las lleva al mismo lugar, a todas ya a comer al mismo sitio, a todas a chupar. No, a todas. No, 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 no. Todavía no llego, todavía no llego a eso. Y la segunda sugerencia es, intenta conocer mejor la psicología femenina. ¿Qué es lo que quiere una mujer? A ver, eso, eso. Ser amada de la manera en que ella quiere ser amada, mi hijito que está escuchando, viendo el programa. No la manera en que tú quieres amarla. ¿En qué fallamos los hombres? ¿En qué fallamos? Porque ustedes creen que están amando a una mujer cuando simplemente la llaman una vez al día y le dicen, ah, cómo te está yendo, qué tal, que no sé qué. No, ella quiere escuchar. Romance, pasión, sensibilidad, ternura. Todo el día. Todo el día y a toda hora. Hay que ser más detallistas, ¿no, doctora? Así es. ¿Hacabas dictas clases? También, dicto clases, dicto conferencias, muchos seminarios para parejas. Esa es mi labor aquí. ¿Y tienes atención así, no solamente de seminarios, sino como face to face? Sí, claro que sí. Tengo mi consulta en la ciudad de Aventura, por el Aventura Mall. Y hago consulta también telefónica, distancia, todo está en la doctoramor.com. 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 ¿Y no has pensado ir a Perú a llevar este tipo de seminarios? Me encantaría. He ido ya varias veces y he dado charlas, pero nunca he dado seminarios para parejas masivos, ¿no? Pero solo charlas. ¿Y la gente no le da roche, no se avergüenza ir así a ese tipo de seminarios con su pareja? No, al revés. Porque, por ejemplo, hay que reeditar la llama de la pasión y desarrollar el romance con las técnicas que yo le doy. Ah, bueno. ¿Cuál es tu público objetivo? ¿Cuál es tu público objetivo, Cecilia? Generalmente son parejas que ya tienen más de dos años de casadas, porque a los dos años comienza el declive. O sea, Puchuco no puede ir al seminario. No, yo estaba bien. Yo estaba bien, entonces. Puchuco no nos ha invitado al seminario. Antes de los años no terminaba. Estaba justo, estaba justo. Exacto, exacto. Usted me explicó eso, por eso a los dos años acababa. Y para las parejas que nos están viendo que ya tienen muchos años de casados, ¿cuál es? Ya para cerrar un poquito el tema. ¿Cuál es el secreto para que se mantenga viva la llama del amor? Mira, la mujer tiene que ser más sexy y reconocer que el lenguaje del amor del hombre es el sexo. Y una mujer que no le brinda sexo a su marido es una mujer que no cumple con lo que él necesita. ¡Bravo! ¡Bravo! Bueno, esa es la recomendación para la mujer. ¡Cecilia, presidente! ¡Cecilia, presidente! ¡Qué increíble! Eso, y la recomendación para el hombre es que recuerden que el lenguaje de la mujer es la ternura. Y cada vez que usted le habla, tiene que bajarme ese volumen de voz y hablar como le hablaría a una niña de cinco años, con una ternura infinita, porque cada vez que usted utiliza ese lenguaje duro, ápido, fuerte, cortante, la pobre por dentro se resquebraja. Así que considere que ella es como una vasija preciosa, muy delicada. Trátela delicadamente. Como si fuera... De porcelana. Como si fuera una pelota de fútbol. No, no, pelota de fútbol no. Es que él la trataba bien, él la trataba bien a la pelota. Claro, como una porcelana delicada que se rompe fácilmente. Esa es una mujer. Bueno, ¿escuchaste los consejos? Sí. Te llevas el librazo. Me he entendido mucho. Ya, escúchame, tú te llevas este porque te va a caer mejor a ti, y yo me llevo hablando un día a la vez. Ahí está, no vamos. Porque tú estás casado, entonces lo puedes leer con tu esposa. Sí, felizmente casado. Gracias a Dios. Muy bien. Bueno, chicos, de verdad, ¿qué te ríes tú? No quiere leer el libro. Encare, padre. No quiere aprender el libro. Vamos a cambiar el libro, vamos a cambiar el libro. Por favor, hoy. Bueno, de verdad, muchísimas gracias por habernos tenido. Cecilia, hace tiempo que no nos veíamos, pero siempre es un placer encontrarte. Me encanta lo que irradias. Estoy seguro que muchos de los que te han escuchado en este programa se han sentido identificados con las cosas que ha dicho, porque la pareja es importante para todos. Así es. Menos para Puchungo, pero para el resto sí. Así es. Entonces, recuerden, ladoctoramor.com para que me sigan en las redes sociales. Ladoctoramor.com, ahí está. Ladoctoramor. Puchunguito, de verdad, muchísimas gracias por habernos acompañado a mi hermano. Y a mi primer hijo lo voy a poner Cecilio. 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 Está bien, porque su primer hijo es Cecilio. No todos los tips. Bueno, nosotros vamos a ir a una pausa. Después de la pausa, tenemos unos invitados increíbles y también tenemos una entrevista con Miki Jam. Vamos a la pausa y venimos con más aquí en Mati. Me estoy enamorando. Sé que para toda la vida me estoy enamorando.